PlayStation 4 es una consola que viene muy fuerte para su lanzamiento, desde luego con objetivos de no quedarse corta durante muchos años como ha hecho su antecesora PlayStation 3 y por supuesto tiene un punto de partida muy importante cuando nosotros hablamos siempre de que es una consola creada por jugadores para jugadores, parte de su arquitectura que está muy orientada a que el usuario lo tenga fácil a la hora de manejarla y que no le resulte un sistema complicado, pero también a que el desarrollador pueda hacer grandes juegos como puede ser Killzone, y que está disponible en lanzamiento, es decir, que sea una consola muy aprovechable y fácil de desarrollar para ella. Esto parte de una arquitectura muy similar al PC con una RAM GDR5 que es algo de lo último que tenemos ahora mismo en PCs, tenemos un lector de Blu-ray 6 veces más rápido que el de PlayStation 3, 500 GB de memoria pero ampliables, además en este caso realmente sencillo acceder al disco duro y poder cambiarlo, así que es una máquina muy adaptada, digamos que puede ser como un PC de gaming pero sin tener que hacer todas esas misiones secundarias que realiza un ordenador y que haría que no fuera tan fácil además para un usuario poder llegar y jugar. También es importante el chip secundario que vamos a encontrar en la máquina y que es el culpable de que nos den tantos beneficios de cara a la inmediatez, porque lo que va a hacer es agilizar muchos de los procesos que hace la máquina y aparte permitirnos grabar esos 15 minutos que siempre graba la máquina por defecto y que podremos editar simplemente dándole a un botón y compartir esos clips con nuestros amigos, retransmitir una partida en streaming o simplemente capturar un pantallazo. Os presento Duasus 4, el control total que viene para PlayStation y una de las cosas que lleva esta nueva consola y de las que estamos más orgullosos porque era algo que teníamos que mejorar y hemos escuchado muchísimo a los jugadores, yo creo que el mando recoge todo lo que podríamos haber mejorado frente a la anterior generación y mucho más porque al final nos está dando una integración con sensores de movimiento que hasta ahora eran controles aparte, o sea, todo lo vamos a tener en este mando y nos da todo lo que necesitamos para jugar un shooter, un juego de conducción o un plataformas. Entonces, yo creo que algo interesante y que yo creo que hasta ahora no se ha hecho en ningún sitio es comparar frente a frente los dos mandos porque es verdad que incluso cuando lo pruebas y la gente que lo ha podido probar en Madrid Games Week prueba el mando y le parece que es una evolución directa y bastante lógica, pero si vemos contrastados ambos mandos vamos a ver que es totalmente distinto, quizás sea el mando PlayStation que más ha evolucionado frente a todos los anteriores cambios, por una parte vamos a poder comprobar que la latencia y esto lo vamos a ver en los primeros 5 minutos del juego, que la latencia ha sido muy reducida de forma que tanto la respuesta de los joysticks como cualquiera de los botones es prácticamente inmediata. También es muy interesante la inclusión de una pantalla táctil, un panel táctil, que por una parte nos va a permitir navegar de una forma súper fluida porque además es clicable, así que vamos a navegar perfectamente por los menús y por la web y por otra parte se está utilizando, se aprovecha casi todo el mando siempre y en algunos juegos, por ejemplo como Killzone, pues vamos a tener cuatro controles de forma táctil y de una forma muy intuitiva y muy a mano, que de otra forma sería casi imposible meterlos en un mando de shooter hoy en día con tantos comandos. Por otra parte también vamos a notar que el grip ha mejorado muchísimo del mando, el tamaño, a pesar de no ser mucho más grande, se adapta perfectamente a la mano, quizás por esta prolongación que tenemos aquí y toda esta zona que es anti deslizamiento. Y también los dos sticks analógicos, que también es algo que nos pedían mucho los usuarios, ahora son mucho más sólidos, tienen esta pequeña hendidura que hacen que no se nos resbalen y además pues también el material es antiresbalo. Y también hemos perdido a dos grandes amigos que eran el SLED y el SSTAR, que eran dos botones icónicos y que a mí aún me cuesta reubicar, pero yo creo que es una mejora también, por una parte SLED y SSTAR pasarían a ser este botón OPTIONS, que resume todo lo que hacían los otros dos controles y tenemos a un nuevo amigo que es el botón SHARE y que seguro que va a ser muy popular durante los próximos años porque con este botón lo que nos permite es compartir en cualquier momento hasta 15 minutos de partida grabados o editar esos 15 minutos o capturar una pantalla o simplemente hacer un streaming y enseñar a alguien cómo pasarse un jefe de NAC. ¿Qué más cositas? Pues tenemos por aquí un altavoz que sobre todo se está aplicando para efectos sonoros, efectos in-game y da una experiencia pues mucho más envolvente y te integra mucho más en la partida. Aquí tenemos la salida exterior y la entrada de micro y por el otro lado tenemos el punto de carga y esta barra de luz que sirve para muchas cosas. El control más básico y el uso más básico sería el de un mando MOVE, que por cierto pues recordar a aquellos usuarios de mando MOVE que sigue siendo compatible con PlayStation 4, todos los accesorios de MOVE son compatibles con Play 4. Y por otra parte pues en juegos como Killzone pues se está utilizando como medidor de barra de energía. En modos multiplayer se está utilizando para ver en qué bando estamos, para ver qué personajes somos, o sea que también pues nos va a ayudar como herramienta de pista. Y siguiendo el orden vamos a ver que los gatillos también es algo que se nos había pedido muchísimo, la forma muchísimo más orientada para shooter y también el agarre es perfecto, ahora mismo la integración del mando es total. Así que bueno, pues muy contentos desde PlayStation con este nuevo mando que llega a la familia. Vamos a probar Playroom que es una buena forma de comprender cómo funciona el mando, cómo funciona PlayStation Camera y todo además de una manera muy intuitiva. Se puede decir que Playroom más que un juego al uso es casi una demo técnica de las que nos hacen los desarrolladores cuando vienen a presentarnos todas las aplicaciones, cómo funciona el mando, cómo funciona la cámara. Así que yo creo que es doblemente interesante para el jugador. O triple porque además es gratuito, va incluido con la consola, así que es una aplicación que podemos probar simplemente pues cuando compremos PlayStation Camera. Empezando un poco por cómo aprovecha, ahora mismo no os podéis hacer a la idea, pero este mando pues va vibrando de una punta a otra y estoy escuchando una voz, así que ya estamos notando los 6 motores de vibración y el altavoz que tenemos incorporado y que además pues realmente es una sensación bastante extraña y bastante innovadora. En este caso vamos a conocer a Sobi que es un genio de la lámpara que viene dentro de este mando tan mágico y pues tan solo tenemos que flotar la lámpara, en este caso lo hacemos con el panel táctil y seguimos flotando, seguimos flotando y por aquí tenemos a Sobi. Y entonces habéis visto que ha estado girando en torno a mí, es una de las primeras características y ahora mismo está haciendo un escaneo de la cara que es otra de las características. Por una parte la cámara ahora mismo reconoce fondo y tiene una mejora de los entornos de forma que vamos a poder distinguir si hay una persona en segundo plano, una persona en primer plano e incluso movimientos del jugador. Por otra parte la captura facial, veis que ahora mismo va enfocando la mirada hacia mí y pues la interacción que podemos hacer con a Sobi puede recordar muchísimo a juegos como iPad, como Invisimas pero veis que está muy mejorado, no reconoce la primera y de hecho pues bueno, lo ideal es no golpearle pero golpeándole varias veces vamos a comprobar cómo funciona ese reconocimiento facial y cómo hace el tracking de mi cara y pues hace alguna serie de interacciones graciosas. En este caso me ha congelado la cabeza, así que nada, agitamos un poco la cabeza y nos quitamos los hielos. Y vamos a probar otra de las versiones, aquí por supuesto pues puede seguir jugando con a Sobi otra de las características es el reconocimiento de voz, de forma que si él nota que no le estamos hablando o que no le hacemos mucho caso pues se pone triste y se desaparece por la pantalla, por una esquinita y vamos a cambiar, bueno todo el menú del juego, en este caso vamos a manejarlo con el panel táctil y el botón Options, o sea que es muy intuitivo y volvemos a dar al menú Options y vamos a hacer, vamos a conocer a los mini robots, AR robots que es una de las características que también está gustando mucho porque igual de una forma muy sencilla vamos a entender todo lo que lleva el mando. Entonces pues esto es algo que los jugadores no sabían pero nuestros mandos siempre llevan dentro un montón de estos robots chiquititos igual pues ahora mismo ya estaríamos notando que si agitó el mando pues hay vibración y notas que se van deslizando por dentro y entonces vamos a entrar dentro de un mando PlayStation esto es lo que tenemos normalmente dentro de un DualShock veis que se ven todos los botones, la barra de luz y pues la interacción con el mando es total de hecho pues acciones como por ejemplo tapar la barra de luz pues van a hacer que estos robots se desconcierten por supuesto pues los podemos agitar y cualquier inclinación en el mando va a tener un efecto y todo lo que hagamos con los botones pues va a permitir que hagamos también interacciones con ellos por ejemplo en este caso si tapamos la luz vamos a ver que es como una especie de discoteca y podemos hacer diferentes comandos con ellos pues vamos a sacar los AR bots que hemos visto que estaban dentro del mando e igual pues utilizamos el panel de control táctil veis que la respuesta es inmediata yo creo que con esto tenemos de sobra y entonces bueno por supuesto podemos tocarlos y tenemos esa perspectiva de fondo que comentábamos antes y una de las cosas más curiosas es aquí como está integrado el control facial de forma que veis como a los niños pequeños nos tapamos para que no nos puedan encontrar y aquí ya les hemos dado un susto así que nada y cuando queramos pues por supuesto lo recogemos igual con todo el táctil se convierte en un aspirador para que no nos dejemos ninguno por ahí y siempre hay alguno que se resiste y nada esto es Playroom y nada esto es Playroom